Hoy te cuento tres novedades de nuestra Feria de las Flores 2024. Se arranca con el tercero, que es el retorno de los tablados a los barrios, a lugares emblemáticos como la Feria de Ganado, la Carrera 70 de Belén, el Parque de la Floresta. Dos, el retorno de las plazas de flores, ese espacio donde encontramos toda la oferta de la Feria de las Flores en un solo lugar, silleteros, trovadores, artistas, autos clásicos, que vamos a tener cinco plazas de flores como la Ciudad del Río, el Aeroparque, Parques del Río, Miraflores y Parque Norte. Número uno, como gran novedad, el nuevo desfile de carrozas, Avenida Primavera, Calles, Ritmos y Flores. Homenaje a las músicas más tradicionales de Medellín, como la música tropical, la salsa, el vallenato, la popular y la música urbana, donde vamos a tener unas carrozas, unos conciertos móviles, con parsas y baile en toda la avenida regional para que nos acompañen.